Hola, les habla Dalisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy lunes, comencemos. Y escuche, un hombre saldó en condición crítica luego de un tiroteo en el condado de McMinn el sábado. El TBI indicó que oficiales respondieron a un reporte de disparos en el bloque 300 de County Road 116 en Athens a eso de las 2 de la mañana. Y en ese lugar mencionaron que un hombre se acercó apuntándolos a los oficiales con una pistola y dos de ellos dispararon al hombre. Él fue llevado al hospital de Chattanooga y ningún oficial resultó herido y ellos están bajo licencia administrativa mientras el TBI continúa la investigación. Bueno, y cerca de 7 personas fueron desplazadas de sus casas luego de una inundación en los apartamentos Summit Towers. El departamento de bomberos de Knoxville indicaron que la inundación comenzó luego de que un pequeño incendio en un apartamento detonara el sistema de rociadores. Equipos indican que los mismos apagaron el fuego. Una mujer fue llevada al hospital por haber inhalado humo y no se reportaron heridos. Y una persona está en condición crítica luego de un accidente en un vehículo todoterreno en Halls. El equipo de rescate del condado de Knox indicó que ocurrió el domingo en el área de Elkins Valley. La persona fue llevada a UT Medical Center e indican que el accidente ocurrió en una propiedad privada. Y tomamos una pausa y regresamos con el pronóstico del tiempo. As a first generation college student, estaba un poco nerviosa. Y hoy será un día parcialmente soleado y cálido. La temperatura máxima es en el rango bajo de los 70 grados y por la noche mínima es en el rango alto de los 40 grados. Bueno y para más acceda a WIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WIR. Como siempre les habló Dalisa Robles. Hasta la próxima.